Bompea esto pa´l fronteo de los carros Daddy Yankee Joe Los hombrones Come on Tenemos el Flo Ganderi Marranqueo Tenemos el Flo Ganderi Marranqueo Y de pago ya tenemos Marranqueo Tenemos el Flo Ganderi Marranqueo Paso a paso tenemos Marranqueo Yo necesito para amar solamente a ti Yo necesito para pasar solamente a ti No necesito a nadie más solamente a ti Solamente a ti yo no confío en nadie más You need people like me Seguro que si tu eres mía este hombre te sela Porque estas bien buena muchos corillos te vela Si hay guerrilla fuerte respecto a mi nena Desbajo con calor como mi peine 30 A cualquiera que se meta con mi hielda Yo salgo a la calle y me encuentro yo con mis problemas Pero contigo olvido las cosas negativas Que muchos han tratado de separarnos con la envidia Pero tu estas clara que por ti yo doy la vida El Flo Ganderi es lo mas que le gusta a ella Hace que lo baile y que yo suelte la mela A ver esos chamaquitos empezando que no se envuelvan Rehurea Que en la calle yo no creo en nadie Solamente a ti mami Solamente a ti mami Yo necesito para amar solamente a ti mami Yo necesito para amar solamente a ti mami No necesito a nadie mami Solamente a ti solamente a ti Y yo no confie en nadie mas Tenemos el Flo Ganderi Marriante Tenemos el Flo Ganderi Marriante Tenemos el Flo Ganderi Marriante Marriante Tenemos el Flo Ganderi Marriante Tenemos el Flo Ganderi Marriante Marriante Y que pa' hoy ya tenemos Marriante Tenemos el Flo Ganderi Marriante Tenemos el Flo Ganderi Marriante 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.